Miren salvadoreños, para todos salvadoreños que se recuerda de esta leyenda del padre sin cabeza, que en todos los pueblos hay por lo menos una iglesia, en cada uno de estos pueblos existe la leyenda del padre sin cabeza. Luego está la carreta chillona, que dicen que los viernes a la medianoche se escucha el ruido de una carreta sin bueyes que avanza por las calles empedradas, el gritón que no es el diablo ni un fantasma, los alaridos que se escuchan provienen del gritón de medianoche y aquí el cadejo blanco, miren. Luego aquí está el cadejo negro, el cadejo negro es un perro que sigue a los hombres para cuidarlos a veces, ellos no lo ven, solo escuchan sus pasos y aquí está la ciguanaba y el cipitillo, un chiquito de barrigón que come ceniza y ésta se aparece en los ríos, se muestra belleza para atraer a los hombres cuando éstos se acercan a nuestra, su verdadera forma con uñas largas, senos caídos y horribles rostros. Luego aquí está la chancha y el juez de la noche montando su oscuro corcel donde quiera que su negocio lo lleve, el juez de la noche es comprador de alma y después de las 11 de la noche nadie puede pasar cerca del cementerio, porque la chancha los espanta con gruñidos y mordicos. Miren, esas son las leyendas que tenemos aquí en nuestro pulguercito y eso lo tienen aquí plasmado, aquí en este mural que han hecho en este parquecito infantil, aquí en San Salvador. Vamos a tomar un paseo ahí en ese trencito, para no irnos sin cumplir esta atención, ahí está el principito, vejo que le están haciendo mucho homenaje al principito, el origen del parque infantil, de diversiones está ahí. Vos no te vas a subir, y mi tiki? ¿Y mi tiki? Mi tiki va a subir. Y en la niña. Ella es la comida favorita de comida. Y en la niña. Y en la niña. ¿Y esta comida? ¿Y esta comida? ¿Y esta comida? ¿Y esta comida? ¿Y esta comida?